México, Eduardo Peralta, and José Luis Saenz, up here yes. Y ahora con ustedes, los auténticos plátanos machos desde México. ¡Banada Cosboys! Yo soy Luis. Y yo soy Lalo. Preparamos con mucho cariño este performance para todos ustedes. Ready, fight! Calcium and Chun-Li from Street Fighter. ¡Banada Cosboys! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!